A las 2 de la mañana están entrando los camiones con el surtido. A las 2 de la mañana abren la central mayorista, el mercado empieza a las 3 de la mañana. Yo llego aquí a las 2 de la mañana, trabajo hasta las 6, 7 de la mañana. A esa hora ya los comerciantes también entran para poder surtir directamente de los proveedores. Mi idea es llegar aquí a la mayorista más o menos 3 y 20 de la mañana, comprar mercancía y llegar a la minorista. La mayoría de las cargas que comercializa acá es del oriente, de Sonzón, Santuario. De todo el país llega mercancía, del valle, de la costa, de toda parte. La papa viene, por ejemplo, de la Unión, de San Pedro, de Marinilla. Lo que es la legumbre, zanahoria y todo eso viene por allá del oriente, de Santuario, todos esos pueblos de por allá. Ah no, aquí en este sector se maneja casi todo lo que es legumbre. Todo legumbre, verdura, vamos, la papa, las dos calidades de papa, criolla y capira. La cebolla roja, la cebolla blanca, la cebolla de rama, se maneja el tomate, se maneja fríjol, se maneja repollo, se maneja lechuga, se maneja el pepino, el pimentón, plátano verde, plátano maduro, prácticamente todo lo que es verdura para la canasta familiar. Nosotros tenemos una despensa muy bonita que es de Antioquia, que hay comida para todos, tanto para el departamento de Antioquia como para diferentes partes del país. Nos afectó solamente unos dos días nomás la afectación del paro, de resto ya se vino, fue una pobreza demasiado, ya nos está afectando más ahora, que no ha habido paro, que cuando hubo paro. Porque ya más hay una sobreabundancia de comida y la gente quedó sin plato, entonces la gente no viene para comprar un kilo de papa, lo compraron en la calle. Los mercados han decaído y hay artículos y productos en general muy baratos, muy baratos. Ahorita el que está llevando el bulto del campesino. Uno conoce más que todo el gremio en el que uno se mueve, más que todo el gremio de la legumbre, porque esto tiene gremios de granero, de cafetería, restaurantes, no, esto tiene de todo. Bueno, yo acá en la central mayorista llevo ya 22 años. La verdad acá en la central mayorista como tal, yo tengo mucho por qué darle gracias a este sitio, porque de acá en realidad tengo tres hijos, el mayor tiene ya 17 años y he salido con ellos adelante de acá. ¡Gracias!